Bueno, queremos volver a una de las polémicas de la jornada, este viaje del senador Jorge Pizarro a su viaje a Londres, al Mundial de Rugby, el parlamentario se lo dijimos. Viajó después del terremoto y después de haber visitado la zona. Nos acompaña el CNN Prime, el diputado del Partido Comunista y representante de la región de Coquimbo, Daniel Núñez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Me gustaría escuchar en términos generales, primero, su opinión. ¿Debió haber realizado este viaje el senador Pizarro o no? Mire, yo quiero ser muy franco. A mí no me corresponde enjuiciar o no al senador Pizarro. Yo creo que él es una persona adulta que tiene una alta responsabilidad y él tiene, ante la ciudadanía de los electores, que explicarle los motivos que tuvo. Yo lo que puedo decir es que yo por lo menos el día del terremoto y el tsunami estaba en la pampilla, estaba más con mi familia. Cuando ocurre esto, bueno, uno tiene que primero buscarla. Estaban ellos en los juegos de entretenimiento. Entonces yo estaba bastante asustado y una vez que ya los logré juntar y que pudimos salir de la pampilla, que esperamos que primero se descongestionara un poco, porque había mucho temor de la gente. Entonces se congestionaron las calles. Me fui, como creo que era el aporte, al comité de emergencia. Y ahí pude estar hasta las 5 de la mañana y me quedo estos días allá. Ahora, si el senador Pizarro consideró que bastaba un día de su visita, él estuvo en la delegación cuando fue la presidenta Michelle Bachelet, el primer día, bueno, él tendrá que ver, que responder. Yo creo que en eso, mi opinión es que los parlamentarios siempre es bueno que estemos con la gente, que aportemos. Creo que esto fue un momento muy dramático. Esto ha sido una emergencia que para la región es una catástrofe grande, para todo el país. Y yo creo que podemos contribuir mucho estando allá y apoyando a la gente. Usted, si hubiera estado en la disyuntiva de hacer un viaje recreacional o quedarse en su zona, ¿qué hubiera optado? No, no hay ninguna duda. El primer deber, creo yo, nuestro es estar con la gente, habernos quedado. Es lo que yo... No me tocó la situación, pues yo estaba en la región, pero de haber estado en esa situación, no, yo me quedo. ¿Y por qué el diputado no tiene una opinión concreta acerca de la actitud que ha tomado el senador Pizarro, exceso de cautela? O sea, yo te lo acabo de decir. Si yo hubiese tenido que hacer un viaje del tipo que sea, ya, a menos que, no sé, tal vez había emergencias familiares que uno no puede controlar, pero no era el caso, yo creo que el deber de los parlamentarios es estar con la gente. Ahora, yo también entiendo que tal vez algunos parlamentarios pueden decir que no somos nosotros los llamados a encabezar la emergencia. Y en eso es cierto. Hay un intendente, se constituyó un COE, hoy día tenemos incluso ya un general de división encargado, pero lo que yo he hecho en la región, por ejemplo, es sumarme al COE, escuchar, entregar opiniones en un tono contributivo, no cuestionando los liderazgos que existen, pero sí aportando y, sobre todo, conversando con la gente, ayudando a organizarla, yendo a terreno, haciendo ver los problemas y, en algunos casos, trasladando también inquietud a las autoridades, como lo hicimos hoy día, por ejemplo, con el tema que tenemos en los daños parciales de una parte del hospital de Coquimbo. Entonces, creo que nosotros podemos jugar un gran papel y yo me sumé a eso desde mi condición de diputado. Desde ese punto de vista, ¿debería regresar el senador Pizarro? Yo escuché un... no, no escuché un Twitter de Ignacio Walker, que creo que él decía que debería regresar. Me parece una opinión bastante razonable. Y si no regresa, ¿cuál es la señal que se da? Es que yo creo que esto es criminal en un contexto más global. O sea, hoy día, cuando tenemos una crisis de credibilidad de la ciudadanía en las instituciones, particularmente con la política y con el Parlamento, es donde uno, yo creo que uno tiene que estar más cerca que nunca de la gente, especialmente cuando se viven momentos que emocionalmente son muy fuertes. O sea, yo conozco pescadores con los cuales trabajo, hemos hecho movilización, incluso que me decían, mire, diputados, me decían, yo no vuelvo a vivir acá a la orilla del mar, porque para ellos fue traumático, tienen que ir arrancando, ver que hoy día no tienen nada. Entonces, el hecho de estar, de apoyar, yo creo que la gente lo necesita. Ahora, la responsabilidad de eso la tiene él, él verá, él podrá dar sus explicaciones, y es la gente la llamada a decidir si en el futuro le parece pertinente o no las explicaciones del senador Pizarro. Y yo en eso no creo que tenemos que esperar y sobre todo preocuparse de lo que uno debe hacer, digamos. Su juicio político es que si el senador Pizarro no vuelve, porque usted dice, yo no me hubiera ido en esa situación, en esa ayuntiva. Es lo que yo, efectivamente, pienso correcto. No haber salido de Chile y haberse quedado apoyando a la gente. Una vez evaluados los hechos, si no vuelve, insisto, ¿cuál es el mensaje que se está dando? El mensaje político, el efecto político, usted es un dirigente político, ¿cuál es el mensaje político que se está dando si es que no regresa? Yo creo que estamos dando un mensaje en el cual parece la política muy lejana de las preocupaciones cotidianas de la gente. Y si bien en lo formal no había hoy día una ley en juicio, un voto en el Congreso, si es un periodo de semana distrital, yo creo que es importante en esos periodos estar con la gente, acompañarla, vivirla, y lo más importante de todo es que yo creo que esto requiere un compromiso que también tiene que ver con la experiencia cotidiana. Si yo no vivo, no conozco los sufrimientos, los problemas que vive la gente de mi región, de mi distrito, claro, yo siento que al final la representación es una cosa muy racional, pero que pierde vivencia. Y yo creo que la gente reclama mucho de la política eso, que nos ve lejano, nos ve distante, nos ve más frío, y el hecho de estar, de compartir, de acompañar, de mirar, y de apoyar el proceso, porque tampoco es que un parlamentario esté ahí con los brazos cruzados mirando como la autoridad ayuda o la gente ve problemas, creo que contribuye y yo siento que mi labor en ese sentido ha sido bien valorada por la gente. Diputado, en general, más allá de que haya coincidido precisamente este viaje con el terremoto, ¿es correcto que el Congreso autorice viajes recreacionales, no viajes oficiales, viajes de vacaciones de parlamentarios durante la semana distrital? No tengo el conocimiento exacto de la normativa. No, le pregunto por la normativa, le pregunto si es correcto políticamente hacerlo, más allá de que legalmente esté todo ok. ¿Es correcto que parlamentarios se vayan de vacaciones en la semana distrital? A mí no me parece el mejor mecanismo. Yo creo que nosotros deberíamos tener una normativa muy clara que explicitara que nuestra responsabilidad laboral estaba por el periodo en el cual vamos al Congreso y el periodo de semana distrital para estar en los distritos. Ahora, si un parlamentario ocupa el sábado o el domingo la semana distrital, estaría en su derecho, así como un trabajador tiene sábado y domingo libre. Pero en los días de la semana distrital, días normales, ausentarse no me parece lo mejor. Creo que en ese sentido podemos revisar la normativa, porque entiendo que cuando se pide permiso justamente es para que no se paguen los honorarios tipo viáticos. Pero el tema no solo tiene que ver con el pago no de viáticos, tiene que ver con que a nosotros se nos da una responsabilidad que es estar en el Congreso, legislar, pero también representar a la ciudadanía a través del contacto que genera las semanas distritales. Por lo tanto, naturalmente, si nosotros usamos las semanas distritales para actividades recreativas, yo creo que eso naturalmente no es positivo y genera naturalmente a la gente un juicio muy crítico. Yo lo comparto en ese sentido. ¿Deberían, por lo tanto, dejar de darse esas autorizaciones por parte del Congreso cuando se trate de vacaciones? Yo estoy de acuerdo. Creo que no pueden haber actividades recreativas que se den en el marco de las semanas distritales y tampoco en periodos parlamentarios normales. Tienen que ocuparse los festivos que están para esas fechas. ¿Y qué cambio necesitan en la normativa, más allá del sentido común? ¿Por qué quienes hacen las leyes y que saben que la semana distrital es una semana de trabajo, y así nos hacen ver a todos los chilenos, y que el periodo también de legislación es un periodo de trabajo, ¿qué cambio normativo necesitan para dejar de autorizar viajes recreativos en periodos de trabajo? O sea, no es mi caso, por lo tanto, yo creo que esto parte de un problema del compromiso, como cada uno entiende, la política. Yo entiendo la política como una vocación de servicio público que va más allá de las normas. O sea, a mí no... Si yo considero que mi deber es trabajar un sábado o un domingo, no voy a esperar que el Congreso me lo norme. Y, de hecho, así lo hemos hecho todos. El intendente, por ejemplo, de nuestra región, pasó desde el día miércoles hasta la fecha, todos los días trabajando cerca de 18 o 20 horas. Por lo tanto, el problema no tiene que ver solo con la norma, tiene que ver con el nivel de compromiso y cómo cada uno asume su responsabilidad. Ahora, si a pesar de eso, que miércoles es la norma que todas las autoridades públicas deberían tener, no hay casos como lo que estamos conversando, creo que lo mejor es que es enorme y ser más estricto. No dar un espacio a una interpretación de este tipo. Pero, yo quiero insistir, esto parte por un compromiso personal, por lo que entendemos que es el servicio público, y con una labor que ante una emergencia, además, no tiene hora de tope ni tiene feriado. ¿Hay una gravedad adicional en el hecho de que se trate un presidente de partido, además? Pero, bueno, yo creo que eso es evidente, que uno siempre espera que, mientras más responsabilidades políticas tenga, su comportamiento sea más ejemplar hacia el resto de la sociedad. Pero, de todas maneras, yo quiero decir que, por lo menos el senador Pizarro estuvo, fue, yo creo que algo ocurrió ahí, no sé, yo tendría que dar sus explicaciones, pero a mí, lo de fondo, lo que yo quiero destacar, es que, tampoco me parecería justo que se mire hoy día a todas las autoridades políticas por lo que ha pasado con el senador Pizarro. Yo quiero destacar, por ejemplo, la actitud del intendente. El intendente, a los 20 minutos de que ocurra esta catástrofe, se continúe en el comité de emergencia, y no ha cesado de trabajar hasta el día de hoy. Y, en algunos casos, pasó 48 horas sin dormir, me consta. Y yo creo que eso se destaque. No solo el intendente, hay que destacar a todos los seremis que han estado ahí. El general de Carabinero, de Investigaciones, también el comandante de la división cuando llegó, incluso también, por supuesto, los ministros. Hay ministros que han viajado tres veces ya a la región. Por ejemplo, el ministro Undurraga, la presidenta Pachel en dos ocasiones. Y eso demuestra que yo creo que esto es una situación puntual, pero que los chilenos también, y yo lo siento en la región, tienen que tener y saber que contamos con autoridades, que están trabajando con ellas, que están comprometidos con los problemas. Y, además, quiero decirles, y agradezco este espacio, que hemos avanzado un mundo en el sentido de que esto ha sido muy rápido, evitamos una catástrofe mucho mayor a dar la alerta de tsunami a tiempo y poder tener a las autoridades que contribuyeran a ese proceso. Y hoy día nosotros ya tenemos la expectativa, antes de venirme a hablar con el intendente, de que de aquí al viernes ya hayamos retirado, por ejemplo, toda la parte de los escombros. Y ya estemos en una etapa casi de la primera etapa de la normalización, antes, obviamente, de la reconstrucción. Diputado Daniel Núñez, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tengan muy buenas noches. Gracias a ustedes.